Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Bueno, lejos del sol, que quema de amor. Te doy pan, quieres sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir nada más. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. Gracias.